Soy Daniel del Toro, cocinero y seguidor de La Peste, una producción original de Movistar Plus. Hoy he invitado a Paco León, Zúñiga en La Peste. Bienvenidos a La Cocina del Llantar. Bueno, yo soy Paco León, pero en La Peste soy Luis de Zúñiga, un tío con hurdele, un tío casi aristócrata, negociante, que tiene muchas caras y que, bueno, que le gusta un poco la mala vida y la buena. Eso me han dicho, que está en todos los fregados, ¿no? Está en todos los fregados, exactamente. Pero hoy el protagonista de hoy ni tú ni yo es el atún. Hoy en Llantar, potas el atún. Los sevillanos del siglo XVI consumían todo tipo de peces, bien de río, bien de mar. Mucho pescado que se cocía antes de venderlo. Sevilla tenía río y río, hasta el puente de barcas. El agua procedía de las mareas marinas que variaban cada seis horas. Los ingredientes que vamos a usar es atún, muchas especias como se utilizaban en aquella época. Tenemos canela, pimienta, laurel, pimentón, clavo, un poquito de clavo y lo fundamental, cebolla. La cebolla. Vamos a utilizar, que tú lo sepas también, un recetario del siglo XVI. Y bueno, léeme lo que nos decía que es para preparar este potaje de atún. Toma el atún de hijada o de lo que hallares, que va a ser más de lo que hallares. Nosotros hoy lo vamos a hacer, porque la hijada, no sé si tú sabes, la hijada es la ventresca que usamos ahora. Pero nosotros hoy vamos a usar un lomo, un lomo de atún. Y échalo en remojo, que esté bien desalado. Y échalo a café. Esto sí. Esto está. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es freír la cebolla. Os cortabais mucho en aquella época, ¿no? Todos los días jugando con las espadas y eso. Mi personaje no es tanto de espada como de chequera. Porque en la época, la cebolla, los médicos decían que la cebolla era mala. No era recomendable porque daba ventosidades, problemas de estómago y que provocaban también la menstruación en las mujeres. No va por ahí, no va por ahí. Ahora se ha descubierto con los adelantos que la cosa no es depende del ajo que tome o que no. Échalo en un cazo con cebolla frita y perejil. Hierbabuena, pimienta, clavos y canela. Lo que viene es que basta conforme a los platos que hubiere que hacer. Lo que te viene a decir que es lo que tú veas. Si es para mucha gente, pues echa más y si es para poca gente, menos. Para nosotros dos, con este lomo entero es suficiente, ¿no? Y tanto. El atún era el pescado de exportación más importante de Sevilla. Llegaba a Flandes y a otras regiones europeas. Procedía de las famosas almadravas de Conil y Zahara. En la época de pesca, llegaban miles de pícaros venidos de todas partes, pero especialmente de los barrios de Sevilla. Muy pocos se atrevían a entrar porque se habían transformado en el último refugio de malhechores. La vida era bastante dura, ¿eh? Si antes hablábamos de hacer el atún encebollado, pero también se hacía, yo creo que en la época ya la sangre encebollada, porque había muchísima sangre allí. Se mataba y se moría por cualquier cosa. Y también la medicina. Ahora vivimos, hostia, qué suerte vivir ahora con el tramadol, con el nolotil, con todas las cositas que hay ahora para que no te duela de nada. Bueno, aquí la cebolla lo que estamos haciendo es sofreírla bastante bien a fuego fuerte. Le vamos a echar un poquito de pimentón, un par de clavitos que, bueno, un poquito de canela, fíjate tú que le vamos a echar a canela, ¿eh? En el siglo XVI eran muy importantes las especias en las recetas para conservar y enmascarar los sabores. La canela era una de las más utilizadas, tanto para platos salados como dulces. Esa es manzanilla. Voy a probarla a ver si va a estar mala. Sí, sí. Igual, no es joder que eso. Bueno, mira cómo va. Olviendo ya, ¿eh? Bueno, ya la hemos echado. Qué peste, marita. Tú cómo tiras para ti, ¿eh? Las peste. Un poquito de vino. Ahora ya vamos a incorporar por último el atún. Uno que no cueza mucho. Esto, mira, con el simple calor, ¿ves cómo está quedando? Ah, sí, sí. Lo dejamos ir tres, cuatro minutos y listo. Toma una rebanada en los platos y velo cubriendo con esta composición. Una rebanada será de pan. Claro. Pero yo, mira, yo te he traído porque en tu época se utilizaba, cuando se iba al nuevo mundo, que es la regaña. En cada trocito vamos a poner. Ahora, como la cebolla es fundamental, por eso era el corte que te decía yo. El corte es fundamental, es que tienes que estar pensando luego cómo vas en plata. Perejil. Para que no quede tan aburrido. Bueno, lo probamos, ¿no? Vamos a probarlo, venga, cógete una. Ah, cabrón. Atún encebollado. Hacedlo en vuestra casa, va. Potas de atún. Protinkles. Atún. At small. Atún. Alejandro, va. Atún en vuestra, va.